Para muchos, la palabra Paku no les resultará familiar, pero para los amantes de las piranhas Y por lo tanto, compradores, es una palabra que nos da un poco de desconfianza Empezaré por explicar a qué se debe todo esto El problema de todo esto deriva a que las Pigocentros Natereti, o sea, pirañas de viento rojo Y los Piaractus Brachipomus, o sea, Aspaku, son realmente parecidos de jóvenes Cosa que los comerciantes aprovechan para sacar beneficios, vendiendo realmente Pakus en vez de Nateretis Ya que ni siquiera es una piraña Con esto no queremos decir que se tenga algo en contra del Paku Al revés, se quiere evitar futuras desgracias tanto para el comprador como para el propio Paku Ya que en un principio se puede mantener Pero la gran diferencia de adultas entre ambas es su gran tamaño Mientras que las pirañas no suelen alcanzar más los 30 centímetros Y el Paku puede llegar hasta los 60 centímetros Tamaño que requiere un gran litraje El cual la mayoría de los aficionados no puede permitirse Cabe citar, la dificultad es hacerse de un pez de 60 centímetros Llevando esto a muchas veces a la muerte del propio Paku Por esto voy a describirles unas pequeñas diferencias Para cuando compremos una piraña no nos den un apaco La forma de la mandíbula La diferencia entre ambas es que la piraña Tendrá la parte de abajo de la mandíbula más prominente que la de arriba Mientras la mandíbula de la Paku ninguna sobresale a la otra Una franja negra en la cola A diferencia del Paku Las pirañas tienen una franja negra vertical en el principio de la areta caudal Siendo la areta del Paku totalmente del mismo color Distancia entre el ojo y el opérculo Esta diferencia es algo más complicada Y no se suele apreciar tan fácil como las mencionadas anteriormente La diferencia es que en los Pakus La distancia entre el final del ojo y el final del opérculo Es un doble del diámetro de su propio ojo Mientras que las pirañas Esta distancia es mayor que el doble del diámetro de su ojo Dientes Es la última diferencia a destacar Teniendo las pirañas unos dientes en posición terminal y puntiagudos Mientras que los dientes del Paku Son parecidos a las muelas de los humanos A medida que van creciendo Estas diferencias se van haciendo más notorias Espero te haya servido esta información Y por experiencia propia Te digo que es mejor informarse y comprar Que comprar y luego informarse del animal comprado Ya que a veces no es lo que parece Y podemos llevarnos un mal sabor de boca Esto fue Correto Bacán Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!